Oferta para usted inversionista, amplia propiedad comercial en venta con negocio en pleno funcionamiento, con excelentes ingresos, ubicado a pasos del Puente Kilman. Con superficie de terreno de 730.16 m2, con proyección para ampliarse en construcción. Cuenta con dos escenarios, dos cocinas completas y baños diferenciados. Además, tres dormitorios auxiliares. Oferta de ocasión. Documentos en orden. Precio 527.000 dólares. Oferta de Mave.